María José nació en la ciudad de Medellín. Comenzó su carrera a los 9 años de edad, debutando en la telenovela Tres Milagros. En 2011, a esto han seguido otros programas, como Contra el Destino, 2011, Las Santísimas, 2012, Comando Elite, 2013, y La Viuda Negra, 2013. En 2015 apareció en la serie de televisión Lady, La Vendedora de Rosas, interpretando el papel de Yurani siendo niña. En este mismo año aparece en el programa de televisión Taggeados, como Emilia.